de la agenda que está desarrollando el presidente de la república Gustavo Petro en Nueva York en Estados Unidos previo a su declaración ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y el presidente ha anunciado mucha atención que va a asistir a la reapertura de la frontera con Venezuela que se definió para el próximo lunes veintiséis de septiembre una fecha clave frente a este relanzamiento de las relaciones comerciales con el vecino país especialmente con el gobierno de Nicolás Maduro algo que también ha generado reacciones controversia en Colombia debido a lo que pues corresponde como tal la figura de Maduro a nivel mundial pero lo ha dicho el jefe de estado el mandatario colombiano Gustavo Petro que va a asistir está trabajando en ello para estar y hacer presencia en esa frontera colombo-venezolana veamos lo que ha dicho precisamente aquí en la casa de la embajada en Nueva York estamos trabajando asistir al comienzo de una apertura económica comercial y humana que es lo más importante ojalá el fin de la crisis humanitaria que quebrando derechos humanos afectó a millones de personas casi que familiares entre sí al lado y lado de la frontera y sobre la presencia de Nicolás Maduro no fue claro el presidente de la república Gustavo Petro no lo ha rechazado de manera tajante tampoco lo ha descartado y deja de todas maneras abierta esa posibilidad pero que se tiene que trabajar en ese encuentro Petro el jefe de estado Maduro y es así que entonces el próximo lunes 26 de septiembre el jefe de estado estará en esa reapertura de la frontera entre Colombia y Venezuela la cual recordemos estuvo cerrada por siete años y y y y y